Estaba contrata Para capturar Momentos a diez pavos sin mirar Subo y apreta el click con dedos de cristal Y en cada instante se iba haciendo gris La tristeza unida a la sonrisa al disparar Suficiente para él Solo era temporal, tenía su gran plan Exponer, enseñar lo que puede cazar Entre vestidos como banderas de colores sin país Trajes con puro, sin fumar Y horas después, frente a su mesa Revisando el material El respalón, el rime, el negro Flor de la sinceridad Se ubica el flash Un rescate emocional La tristeza unida a la sonrisa al disparar Suficiente para él Y horas después, frente a su mesa Revisando el material El respalón, el rime, el negro Flor de la sinceridad Y horas después, frente a su mesa Revisando el material Se ubica el flash Un rescate emocional Emocional Y horas después, frente a su mesa Y horas después, frente a su mesa Y horas después, frente a su mesa Y horas después, frente a su mesa